buenos días padre buenos días padre ahorita con el programa del padre jorge román en preguntas y respuestas ya que ya tenemos aquí unas preguntas que nos han hecho así que si usted tiene por ahí alguno nomás ponga la lista para que mañana tempranito le llame a los hermanos aquí para que la noten y cuando sea la hora que ya está el padre aquí pues ya ya la tenemos lista para preguntarlo y así que bueno pues ahorita estamos intentando ahora sí buenos días padre buenos días mi querida María mucho gusto verte bueno ahorita no tengo las facilidades que tengo en la parroquia pero este ya estamos al aire sí sí estamos muy bien mi querida María me da mucho gusto saludarte tuve que venir a Carson City para arreglar algunos asuntos resulta que allí en mi pueblito bendito sea Dios el paraíso está alejado de la civilización entonces tuve que venir a la agencia del gym para que arreglaran mi gym así que mientras lo están arreglando aquí estoy con ustedes muy bien mi querida María fíjate que hoy estoy cumpliendo 31 años de haberme graduado en la universidad de Loyola Marymount con maestría en artes de la comunicación escritura y producción de cine fue un reto para mí ¿por qué? porque desde niño siempre que leía alguna novela o algún libro me estaba imaginando toda la escenografía y toda la producción entonces se me ocurría hacer presentaciones de video digo no de video todavía no existía el video el siglo pasado sino con transparencias con proyector de transparencias y ponerle música de fondo después en el seminario a imagen de lo que me impresionaba mucho cuando iba que mis hermanos estaban en el seminario iba en cada navidad hacían unas presentaciones con sonido de en la natividad de nuestro señor jesucristo y se me ocurrió hacer resucitar eso en el seminario y ponerle cada navidad una presentación con efectos especiales que había aprendido en disneylandia con ángeles que se aparecían y se desaparecían con este esa proyección que hay en la counted mansion la mansión embrujada de disneylandia donde se ve una cabeza dentro de una esfera que está hablando y todo eso descubrí como se hacía y entonces el padre José de Jesús Aguilar que ustedes ven frecuentemente que le recomiendo que lo vean en youtube el padre José Aguilar que hace unas presentaciones muy buenas véanlo en youtube José Aguilar este a él me sirvió como modelo para hacer un una una presentación de de navidad como un fantasma de navidad muy muy bueno este entonces cuando me ordené yo tenía esa inquietud de estudiar producción de cine y me decían no no vas a poder que es muy difícil que no hablas inglés dije I don't care I will try to speak English pero me costó trabajo primeramente entrar a la universidad segundo el pagarlo así que tuve el apoyo del padre Donald O'Connor en San Emidios en Lingwood California este que me estuvo apoyando en mi carrera me permitió hospedarme y trabajar ahí en la en San Emidios que por cierto saludos allá San Emidios Dios mediante el día 26 de junio estaré celebrando la misa a las 7 de la noche allí para celebrar mis primeros 40 años de sacerdote voy a hacer un recorrido que ya le estaré informando entonces ahí durante esos 9 años 8 años que estuve en en Lingwood California en San Emidios estuve estudiando y produciendo y trabajando en la parroquia pero ¿cómo hacer para pagar? tuve que trabajar de todo hasta limpiando excusados en escuelas este haciendo doblaje cinematográfico trabajando en una escuela de computación total mi horario era a las 8 era temprano a las 7 de la mañana celebrar misa para las madres de Teresa de Calcuta que estaba el convento a un lado de ahí me iba corriendo a Hollywood a la escuela de computación trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde salía corriendo a la universidad para mis clases me quedaba en la universidad después para ver alguna película que teníamos que ver saliendo de ahí tenía que meterme a la cuarto de edición iba llegando a la parroquia como a las 2 3 de la mañana a hacer tarea porque tenía que grabar las clases porque no hablaba bien inglés entonces las tareas las tenía que hacer primero en español luego traducirlas al inglés y fue la forma como fui aprendiendo inglés propiamente entonces me costó pero con ganas y luego aparte sábados y domingos trabajar en la parroquia en la pastoral propio de la parroquia fue un trabajo exhaustivo fue muy pesado pero bendito sea Dios que salí adelante estuve haciendo algunas producciones de cine eso me dio la experiencia también para la televisión para el radio ya lo había estudiado antes ya era locutor entonces lo que fue para mí fue un reto siempre me gustan los retos cuando me dicen no puedes digo como de que no puedo vamos a ver si se puede o si no se puede y lo importante es como decía Walt Disney no hay sueño por más imposible que parezca que no se puede realizar lo importante es ve tras tus sueños y conviértelos en realidad entonces ese es el consejo no hay sueño por más imposible que parezca que no se pueda realizar hay que ir tras los sueños y convertirlos y convertirlos en realidad nosotros ponemos el sueño y el esfuerzo el señor dios todopoderoso nos da el ímpetu para poder realizar todo aquello que queramos con dios todo lo podemos así que creo que esta es la lección de vida lograr nuestros sueños y no importa la edad tenía una compañera en la universidad que tenía ochenta años ochenta y tres años de edad y ella estaba estudiando porque quería no tanto producir cine sino más bien ponerse al tanto de las películas y de toda la tecnología y todo eso para tener tema para platicar con sus nietos fíjate que bonito y se graduó también con honores así que cuando vi mi grado de calificaciones porque a mí me costaba mucho trabajo me frustré y dije como de que tres punto cinco si yo merezco un ocho por lo menos no tres punto cinco es un promedio en grande superior entonces no es el cuatro que sería lo perfecto pero le eché ganas ok no pues que bueno padre lo felicito me gusta esa historia porque es como le dijera nos anima nos anima a seguir adelante porque pues nunca es tarde para hacer algo que te gusta hacer maría tú eres lo que tú querías ser o eres más de lo que esperabas más de lo que esperaba padre porque pues soy madre de una hija tengo dos nietas un esposo y bueno es una es una maravilla porque pues yo que yo no me imaginaba así cuando yo estaba niña yo solamente era una niña y bueno oye cuando eras niña ¿qué querías llegar a ser cuando fueras adulto? mire a mí siempre me gustó mucho la escuela era una cosa y todavía cuando yo me paro en una escuela yo me siento niña todavía porque a mí me encantaba y todo el tiempo me ha gustado mucho la escuela a mí siempre me cayó gordo la escuela pero en fin entonces tú querías seguir estudiando ¿y qué querías estudiar? yo quería ser profesora maestra no padre no alcancé estás jovencita estás jovencita y puedes todavía sacar adelante tu carrera como maestra a lo que me refiero es esto no sé si hayas terminado high school pero ni siquiera tienes que pisar una escuela de high school para sacar tu tu grado de high school lo puedes sacar estudiando por tu cuenta y presentando tu examen y eso te da pie para continuar estudiando y ser profesora no importa la edad pero si tú quieres puedes así que lo has sido con la práctica has sido maestra porque realmente tu testimonio tu forma de vivir tu enseñanza tu preocupación por sacar adelante a tu hija ha sido una maestra y ahora yo creo que te está realizando con tus nietos que tienen mucho que aprender de ti lo que estás haciendo aquí también es una enseñanza y tú tienes tu propio programa María no todavía padre ahorita apenas como le había dicho la otra vez que me tocó estar con usted apenas estamos regresando otra vez aquí ahorita estamos de este horario de 10 a 2 no sé más tarde que nos vaya a tocar pero bendito sea Dios donde sea está bien y este pues ahorita pero todo el mundo tiene que enseñar hasta cocinar hay gente que comparte sus recetas y su forma de cocinar a través de de youtube y demás alguien me sugería que pusiera mi página de cocina porque algo que toma normalmente dos horas para hacerse yo lo hago en 15 minutos gracias al microondas y queda muy sabroso hago paella hago sopa de cebolla hago este espagueti hago de de todo y me sale no es por nada pero me sale muy rico ok así que yo creo que voy a poner también mi página de youtube para dar clases de cocina ok bueno padre no pues eso estaría muy bien porque así aprenderíamos a hacer las cosas bien rápido muy bien mi querida María oye María tenemos alguna pregunta chisme comentario aclaración duda inquietud qué sé yo así tenemos aquí unas preguntas y dice mi esposo porque ahora me acompañó él y él escribió dice que él se lava las manos como poncio pilato porque a él así como se las dieron él así las anotó bueno fíjate que a tu esposo no le va a dar coronavirus porque sí se lava las manos como poncio pilatos qué bueno oye qué bonito que te acompaña tu esposo y él va a estar contestando las llamadas me imagino verdad y él ya ya nos llamaron incluso ya tenemos aquí el número de teléfono hay que llamar al dos cero nueve dos veinticinco veintitrés diecisiete bueno pues ahí hagan sus preguntas comentarios cuéntenos algún chiste lo que les dé su regalada gana que para eso estamos ok este y también lean las preguntas que llegan en facebook porque si no se nos enojan y se nos van a otra estación así que por favor que nos contesten que nos lean todas las preguntas y comentarios que hay muy bien pues lánzate mi querida maría así es mire la primera es que esta persona quiere saber si es verdad que las personas que se enloquecen es porque están poseídas por el demonio y otras personas con enfermedades mentales también ella dice que lo escuchó de un sacerdote mira la película del exorcista que fue en mil novecientos setenta y dos por william peter platy presenta un caso que él eh supo que sucedió en florida años atrás del caso de un niño que estaba poseído por el demonio entonces eso le inspiró para hacer este libro y este libro se convirtió en película hizo una muy buena investigación con los padres jesuitas en la universidad de Yorktown en Washington D.C. y sacó adelante esta película que generó una serie de fenómenos paranormales que los radios se prendían y se apagaban que la gente se sentía poseída y demás es decir como una película influye en la gente entonces se pone de moda algo y ahora le aumentó el número de compresiones además es de lo cual fue bueno pero en realidad una posición satánica así a ese nivel más bien dudamos mucho que se dé la posesión satánica es mucho más frecuente de lo que ustedes piensan pero es menos espectacular el demonio nunca te va a tentar a que hagas algo que tu conciencia te dice que está mal nunca te va a decir mata roba etcétera pero siempre te va a decir caray hombre esa persona te está haciendo la vida imposible yo creo que es de justicia el que se desaparezca esta persona le estarás haciendo un favor a la humanidad y entonces considerando que tú estás haciendo bien en tu conciencia eliminas a esa persona ese es un caso extremo pero por ejemplo es más común el hecho de decir yo tengo la razón tú estás equivocado y a mí no me vienes a enseñar nada o mucho más frecuente el hecho de que soy tan piadoso voy a misa rezo participo en un grupo de oración hablo donde lenguas este así que yo sé más que el Papa y hay gente en mi parroquia que pide por la conversión del Papa Francisco o sea eso ya realmente es satánico el hecho de pensar yo tengo a Dios y los demás están equivocados es satánico esa es una verdadera posición satánica el hecho de pensar cómo me voy a fregar a alguien y hacerlo eso es satánico entonces no necesitamos casos espectaculares en la antigüedad se relacionaba a toda enfermedad como una forma de alejamiento de Dios o pecado consecuencia del pecado no estaban tan ajenos porque muchas de nuestras enfermedades son de origen psicosomático o sea que no son de un origen viral sino que más bien se da porque de alguna manera estás autocastigándote psicosomático significa esto algo que tú estás bien de salud pero de repente te afecta en tu organismo por una impresión o algo no sé del caso pero por ejemplo si vieras a que tu marido anda con una mujer ahí más más joven y demás pesuqueándose y demás te da chorrillo en ese momento ¿sí? si no es que te da un infarto es decir eso no es que hubiera algún virus sino que es una reacción del organismo por una reacción psíquica entonces en la antigüedad muchas de las enfermedades psicológicas o patológicas se consideraban objeto de posesión satánica como es el caso de una epilepsia alguien que de repente pierde el control empieza a tener temblorina y todo eso decían está poseído por el demonio y de hecho muchos casos de la Biblia se mencionan como posesiones cuando que en realidad eran epilepsias o puede haber algún tipo de falla mental como es esquizofrenia paranoia neurosis y demás entonces alguien que está padeciendo una enfermedad mental te puede decir yo soy Elvis Presley este y y se la cree él que es Elvis Presley y sin embargo pues tiene una falla mental pero si alguien te dice soy Satanás uy que miedo entonces llamen a un exorcista rápido o sea en la misma forma como puede decir soy Napoleón soy Santa Claus o soy Elvis Presley puede decir soy el demonio entonces no cualquiera puede hacer un exorcismo primer lugar en la película de el exorcista me gustó porque el proceso se lleva precisamente así se lleva primeramente a estudios médicos estudios psicológicos se hace una junta de médicos y los médicos no encuentran ninguna razón de por qué esté así pero se manifiestan además algunos casos extraordinarios como levitarse hablar un idioma efectivo no como los de donde lenguas que dicen tal lugar de y medio no es nada sino que hable un idioma que no ha estudiado pero lo habla a la perfección como es en el caso de la película ella hablaba alemán hablaba latín hablaba griego y esa niña no tenía un acercamiento diríamos a esos idiomas pero aún así dentro del caso de la película del exorcista esta niña probablemente no estaba poseída sino que viene a hacer una reacción psicológica ante una madre que le ha privado del amor de su padre y el día de su cumpleaños su papá ni siquiera le mandó una tarjeta ni una llamada por teléfono entonces de alguna manera inconscientemente quiere desquitarse de su madre a la que culpa una niña normal podría decirle tú tienes la culpa yo quería tanto a mi papá y por tu culpa se hubiera desahogado sin embargo cuando quiero mandar un anónimo cuando quiero fregar a alguien y yo tener una buena relación con esa persona le mando un anónimo lo preocupo le hago daño pero sigo una teniendo una buena relación con él en ese caso la niña no es ella la que quiere dañar a su mamá pero quiere fregarla entonces ¿qué es lo que considera mi sociedad crea en él o no como bueno Dios ¿qué es lo que considera mi sociedad como lo peor la antítesis lo más malo crea o no crea es el diablo entonces es muy fácil decir el diablo me hizo hacerlo entonces inconscientemente porque ella quería sanarse pero inconscientemente desarrolla toda esa personificación del demonio y es el demonio la que hace hacer esto entonces es más común de lo que pensamos una posición satánica pero es menos espectacular ¿ok? normalmente una persona que tiene algún problema psíquico que puede ser de origen traumático por un golpe o por una impresión o por alguna situación difícil puede alterar su sistema neurológico y puede causarle un daño psicológico o mental este entonces no hay que echarle la culpa al diablo es como alguien que fue a visitar un centro psiquiátrico y pasó este donde había una sección de los que estaban enfermos mentales y había alguien que estaba este llore 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 y no había forma de parar el llante dicen ¿y por qué estaba llorando ese hombre? no hay forma de consolarlo no lleva así desde que iba a casarse entró a la iglesia y todo pero su mujer su novia no llegó se escapó con su mejor amigo con su perro no con el que iba a ser este el padrino de la boda se fue y entonces entró en una depresión tremenda que no hay forma de parar su llante ahora vamos ahora vamos aquí a esas otras secciones donde están los enfermos mentales furiosos y ve a uno que se estaba golpeando contra las paredes y gritando y golpeándose y estaba furioso y cuál es el caso de este señor es el mejor amigo del otro que estaba llorando bueno entonces puede haber un trauma psicológico que puede generar una enfermedad mental ok entonces cuál es la siguiente pregunta o comentario mi querida Miguel a Gerardo Serrano de Stacton dice con qué motivo se divide la liturgia en tres ciclos A B y C ah muy bien mira si tú vas a misa todos los días durante dos años ya leíste toda la biblia este si vas a misa cada domingo en tres años ya leíste toda la biblia ok se divide en tres ciclos precisamente por el ciclo de lecturas para completar todo ese ciclo en tres años aunque hay algunas lecturas que son las mismas cuando hay alguna fecha una solemnidad como es la navidad como es la pascua como es pentecostés entonces eso no cambia se leen los mismos textos cada año pero el resto del año se lleva ese proceso de las lecturas para que al término de tres años hayas leído toda la biblia ok esta otra pregunta dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden quiere decir que si no perdonamos él tampoco nos perdona estamos precisamente Jesucristo le explica al terminar la oración del Padre nuestro dijo porque si ustedes no perdonan el Padre no los va a perdonar entonces somos perdonados a la medida en que nosotros somos capaces también de perdonar aquellos que nos han ofendido como vamos a pedir perdón si nosotros no somos capaces de perdonar Jesús pone el ejemplo con una parábola de un rey que pide cuentas a sus súbditos y había alguien que le debía un titipuchal de dinero ponle en dólares como 5 millones de dólares órale pero no tenías como pagarle entonces el rey lo manda a la cárcel y a vender a su mujer y a sus hijos en aquel entonces podía vender como esclavos para pagar una deuda cosa muy curiosa en México no existía la esclavitud sino voluntaria había quienes se vendían ellos mismos para pagar una deuda que ellos tenían se vendían en el mercado no como esclavos sino para un servicio entonces en esta forma el rey iba a mandar a meter al calabozo y a que trabajar en trabajos forzados para pagar la deuda y también a vender a su esposa y a sus hijos para que entre todos le pagaran la deuda y le suplicó y dijo no por favor sé buena onda conmigo tenme paciencia mira voy a trabajar todo lo posible para pagarte la deuda en cuanto antes y el rey se conmovió de él y le perdonó la deuda bueno pues apenas había salido de ahí cuando se encontró con un compañero que le debía 50 dólares no hombre le dijo págame desgraciado págame no pues no tengo nada espérate yo te voy a pagar no ni madre me pagas o te meto al bote y lo agarró del pescuezo y le decía págame y decía oigan no me está ahorcando no me ahorque oigan me ahogó me ahorcó aquí me ahorcó entonces lo metió a la cárcel uy hubo algunos que lo vieron y van con el chisme con el rey y dicen oiga mi reyesito este que cree que hizo este cuate que vino y que le debía harta lana y que le perdonó no cuéntenme qué pasó no pues agarró a uno y lo estaba ahorcando y lo metió al bote le debían nada más cincuenta dólares si hay hijo de su pin Floyd tráiganme a ese desgraciado ahorita mismo dice óyeme si yo te perdoné en la deuda porque me lo explicaste no debías de haber hecho lo mismo con tu compañero así que para que se te quite ahora te meto al bote hasta que me pagues lo demás ya que no perdonaste entonces en la misma forma si nosotros no somos capaces de perdonar cómo nos va a perdonar Dios si nosotros no somos capaces de perdonar y eso mismo lo explica Jesús así que no hay vuelta de hoja o perdonamos o no me tocó un caso de convención se dice el pecado no se dice el pecador pasó hace mucho tiempo alguien que decía es que no perdono a mi hija porque me falló este tuvo un hijo sin mi consentimiento y se fue con un hombre este y que se casó por la iglesia sí está casada por la iglesia pero no me pidió permiso no quise oiga mi nieto puede venir a la casa por ella no dije y me viene a presumir o qué no pues es que quiero que me perdone y tú no eres capaz de perdonar a tu hija que ni siquiera le debes de pedir perdón digo te debe de pedir perdón tú eres el que le debes de pedir perdón a tu hija porque con tu consentimiento ella es mayor de edad y eso de que recibes a tu nieto pero a tu hija no estás mal entonces que no me va a absolver no hasta que absolvas a tu hija no es que yo tengo dignidad pues vete con tu dignidad tú te estás perdiendo de la entrada al cielo así que piénsalo yo no te voy a absolver por un pecado que tú no estás arrepentido o sea no es que yo te negue la absolución es que tú te estás negando a recibir la absolución porque se absuelve cuando hay arrepentimiento y si ese señor no estaba arrepentido y no pensaba hacer nada por pedirle perdón a su hija porque él era el culpable a su hija no entonces no puede recibir la absolución ok ok tenemos otra pregunta que dice que cuál es la diferencia de cuando se anota una misa allá en la sacristía pues que vas y le dices al padre quiero esta misa por mi mamá o por algún ser querido cuál es la diferencia si se va a anotar allá o tú solo pides en la misa por aquella persona mira de hecho se debe de llevar un récord de intenciones y de peticiones se anotan en un libro notarial cuando es una iglesia grande que hay una secretaria que está ahí anotando y todo eso recibe el estipendio se sugiere un estipendio de X cantidad y se anota se lleva un récord pero por ejemplo en mi parroquia que está un tanto lejana la gente está trabajando no puede llegar a tiempo y demás conmigo muchas veces llegan anotan en papelito y me dan un donativo pero aunque no me den donativo de todas maneras con que me den el papelito pido por esas personas que me pidieron pero normalmente se anota pero puedes llegar con el sacerdote antes de la misa darle tu estipendio y anotar el nombre por quien quieres orar en mi caso den estipendio o no yo de todas maneras pido por esas personas ok perfecto esta otra persona quiere saber si es malo llamarle a alguien ateo o mazón no es que mira la palabra la letra es privativa teo es Dios significaría sin Dios pero realmente es todo el mundo tiene a Dios crea en él o no crea en él sin embargo es el término que se autonomina en aquellos que no creen en Dios como el niño que le decía a su papá oye papá y Dios sabe que tú y yo somos ateos fíjate que de personas no creyentes o ateos he recibido tantos favores y tanta generosidad mucho más que aquellos que se dicen creyentes mi experiencia con un compañero de Viva la Gente era un tipazo un caballero verdadero una persona muy gentil ayudando a todo mundo y le decía oye eres un tipazo tú eres seminarista o estuviste vuelto en un seminario o algo tienes una calidad de vida sensacional dice no ni siquiera creo en Dios entonces ¿por qué eres así? porque creo en la humanidad y creo en la generosidad este compañero fue a mi ordenación sacerdotal sigue siendo un gran amigo mío ante la muerte de su mamá se empezó a involucrar dentro de una religión una iglesia y se convirtió en ministro activo en esa iglesia y cree fervientemente en Dios pero es la calidad humana tarde o temprano descubriría a Dios hay personas que se dicen ateos pero no saben que creen en Dios porque actúan de acuerdo a lo que Dios nos pide y tarde o temprano ellos acaban encontrando a Dios bendito sea Dios bueno ahora la masonería la masonería es una asociación que busca el progreso del ser humano surgió según ellos dicen que surgió cuando Salomón estaba construyendo el templo y que encargó a los carpinteros que hicieran alguna forma los evanistas de otra manera los los albañiles de otra manera etcétera y que no se comunicara entre ellos sino que les daba claves especiales entonces de ahí surge la masonería según ellos en realidad surgió en la época de la ilustración en Francia la palabra albañil en francés es mazón mazón entonces surgió la sociedad mazónica con búsqueda de ayudar a los trabajadores a buscar el progreso del ser humano utilizan varios signos de mazonería y de arquitectura como es una piedra bruta y una piedra labrada perfectamente como signo de el avance del ser humano su purificación su su crecimiento utilizan el signo del compás la escuadra etcétera que son signos de ese progreso del ser humano todo muy bien de hecho muchos sacerdotes eran mazones muchos de nuestros héroes de Estados Unidos y de México eran mazones como Miguel Hidalgo Matamoros Morelos aquí eran George Washington Jefferson eran mazones entonces está muy bien la mazonería en ese momento pero hubo el momento en que empezaron a internacionalizarse y empiezan a decir que había que adoptar la religión del lugar a donde iban la iglesia católica dijo no 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 es que no es opcional nosotros creemos en un solo dios no se trata de se va a cualquier religión entonces la iglesia católica se opuso a ello ante ello surgieron la loja esposa la loja llorquina la versión aquí la loja del valle de México ese que se oponían realmente a la iglesia e incluso hubo una persecución abierta en contra de la iglesia como fue el caso de Álvaro Obregón y Plutar Peleas Calles siendo mazones pero en esa actitud de acabar con la iglesia católica entonces por eso surgió el canon de descomunión para aquellos que pertenecieran a la masonería actualmente hay muchos que pertenecen a la masonería y que son buenas personas de hecho una condición para formar parte de la masonería es creer en un ser superior ok pero son llamados mazones y son buenas personas y todo hay algunos que son muy hijos de la fregada pero no porque sean mazones sino porque de por sí ya son canijos ok así es padre hay una última pregunta muy bien cómo es que Cristo nació y ya existía antes de todos los siglos porque Dios no existe como el padre Jorge diciendo que no existe Dios Dios es llamamos existencia lo que tiene un lugar en el tiempo y en el espacio es decir lo que comienza a existir lo que termina de existir lo que tiene un espacio físico y demás el tiempo es la medida del movimiento del espacio cuando tardo de manejar de Mammoth Lakes a Carlson si son tantas millas pues el tiempo dependiendo la velocidad en que me muevo me va a llevar a ser dos horas y media si es que respeto los límites de velocidad pero en realidad es una medida del movimiento en el espacio dios dios no tiene una medida porque está fuera del tiempo del espacio dios es el que hace que todas las cosas vengan a la existencia o sea todo existe gracias a que dios es el que hace que todo sea por eso cuando Moisés le pregunta y tú quién eres él le dijo yo soy quien soy y no me parezco a es decir no da su nombre yo soy el que es el que este envía el que es el que no ha empezado a ser el que no va a dejar de ser es ok es el que hace que todo venga la existencia en el génesis encontramos en el primer capítulo versículo primero en adelante como dice en el principio creó dios el cielo y la tierra la tierra estaba vacía y sin forma y tinieblas cubrían la faz del abismo y dijo dios haya fiat hágase la luz y la luz vino a la existencia esa palabra fiat hágase que es tan importante porque es una acción es lo que está creando al final en el sexto día en lugar de ese singular viene en un plural hagamos plural al hombre a imagen y semejanza nuestra refiriendose en un plural entonces aquí hemos escuchado ya la trinidad en el principio creó dios dios creador creció la tierra la tierra estaba así se informa y el espíritu espíritu santo el espíritu de dios se salió sobre las aguas y dijo dios fiat hágase y la todo comenzó a existir ok la luz empezó a existir estamos hablando de esta trinidad vamos a orar el evangelio de san juan capítulo primero en adelante dice en el principio existía el verbo el verbo el fiat hágase y el verbo era con dios y el verbo era dios todas las cosas fueran hechas por el verbo y sin el verbo no existiría nada de cuando existe ok entonces estamos hablando de ese verbo y vamos al capítulo primero versículo 14 15 donde dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros que es Jesucristo ese verbo que está creando con dios se hace en juan capítulo 17 a Jesucristo dice padre glorifica a tu hijo con la gloria que le diste en un principio cuando creaste el mundo o sea el mismo se refiere que estaba en el principio con el padre ok entonces Cristo empieza a existir en cuanto hombre a partir de la encarnación del verbo por obra del Espíritu Santo en María y Cristo se hace hombre siendo verdaderamente dios se hace verdaderamente hombre ok entonces por eso Cristo existía oeste desde el principio con el padre y no al morir resucitó y ascendió a los cielos y vive en dios ok está sentado a la derecha del padre para juzgar a vivos y muertos y su reino no terminará jamás ok muy bien padre pues ya parece que eran todas las preguntas por este día tiene alguna otra cosa que comentarnos usted pues nada que de un día de mañana mañana se cumplen los 40 días después de la resurrección de Cristo en que se da la ascensión a los cielos sin embargo para facilitar que no pongan pretextos de que pues es que tenía que trabajar no pude ir a misa se pasa al domingo siguiente pero la celebración sería mañana ok así que mañana sería la ascensión del señor y también mañana se celebra nuestra señora de Fátima así que pues gracias por su atención te pasa ahorita un chisme ¿qué pasó? me trajeron otra pregunta y dice ¿qué es el beneficio de usar el escapulario de la Virgen del Carmen? bueno es una promesa que la Virgen María se le manifestó a John Stock me parece y le reveló precisamente que el llevar la escápula o sea el manto de la Virgen por eso es escápula de de manto el escapulario y que se comprometiera a vivir de acuerdo a una forma ejemplar cristiana y rezara el rosario y se encomendara a la Virgen María no pasaría por el purgatorio entonces esto es la promesa que da la Virgen del Carmen no es no funciona automático no es un amudito no es por traer el escapulario ya te va a ir bien o demás no es porque el escapulario es un signo me comprometo a vivir de acuerdo a las promesas que he hecho a la Virgen María a la vocación del Monte Carmelo este y quiero vivir como un verdadero cristiano si lo vives y cumples con las promesas pues como eh a la Virgen María mi carretera rápida al cielo sin pasar por el purgatorio es el Santo Rosario la la misa diaria la Sagrada Comunión la adoración al Santísimo esté cumpliendo con eso esto carretera rápida para no pasar por el purgatorio ok el que mucho se despide pocas horas tiene que irse pero parece que ya tienen el carro listo que Dios se acompañe y les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muchas gracias hasta la vista baby hasta la vista padre gracias gracias